Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Bueno, pues nos encontramos viviendo la semana, la experiencia de Magis 2011. Es una experiencia que se inició hace ya unos años, durante las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es una experiencia previa a ellas y que tiene, es de espiritualidad ignaciana. Entonces lo que se hace es, hay una concentración en un lugar concreto, toda la gente del mundo de espiritualidad ignaciana y pasamos tres días juntos haciendo diferentes actividades de oración, de encuentro, de actividades culturales, de amenizados por animadores y por gente que trabaja mucho durante todo el año preparando estas jornadas. Luego, ahora nosotros hemos estado estos tres días viviendo en Loyola, compartiendo con gente de todo el mundo, en torno a unas 3.000 personas. Hemos estado alojados en los diferentes espacios que nos han habilitado para ello, hemos hecho las comidas juntos, actividades, y de allí ya hemos partido a diferentes ciudades de España, que acogemos a grupos de unas 25 personas aproximadamente, y allí tienen lugar experiencias diferentes. En Valladolid, concretamente, acogemos 150 personas, porque ahí se desarrollan cinco actividades distintas. Hay actividades que hablan o que tratan el tema de orar con el cuerpo, hay otras experiencias ecológicas, otra experiencia que se hace en Peñafiel, donde van a estar durante toda esta semana viviendo un poco la cultura de un pueblo, también está la nuestra, que es una experiencia que trabaja el tema del voluntariado social, y otra experiencia que trabaja sobre la cultura y el arte. Cada grupo concentra en torno a unas 25 personas de diferentes países del mundo, y de lo que se trata es de vivir durante esa semana de manera ignaciana un encuentro especial con las otras personas y tratar siempre de compartirlo. Al inicio de la mañana siempre hacemos una oración para partir ya las actividades que están preparadas, y luego procuramos hacer siempre las comidas, las cenas y los desayunos juntos, de manera también que podamos hablar y encontrarnos, siempre se busca un encuentro de todas las culturas y de enriquecernos lo más posible. También al final de la tarde solemos hacer un espacio para recoger lo que ha supuesto la experiencia de ese día, se llama Círculo Magis, Entonces cada uno comparte, expresa sentimientos, las cosas que ha aprendido, dónde ha ido encontrando a Dios ese día. Vamos formando las flores que estamos haciendo. Nuestra experiencia concretamente que es de voluntariado social, lo que hacemos es pasar el rato de las mañanas haciendo talleres, en este caso manualidades en este centro, en esta residencia, otra gente nuestra está en otros espacios, trabajando con niños, jugando con ellos, o en otras residencias también de gente mayor. Por las tardes tenemos espacios de compartir, habrá un taller de risoterapia, habrá también una persona que va a venir a dar su testimonio sobre cómo llegó a España, es una persona marroquí, va a contarnos su testimonio, cómo salió adelante. También tendremos un espacio de encuentro internacional, cada uno intercultural, cada grupo explicará cómo viven la cultura, la fe, la gente menos visible de su ciudad, pues todo eso que lo iremos compartiendo también. Y luego ya finalmente tendremos todos un encuentro en INEA, todas las experiencias, las cinco experiencias nos encontraremos en INEA, y ya de allí al día siguiente marcharemos todos con ilusión y ganas a Madrid, a tener el encuentro con el Papa, las JMJ. Viviremos todos en el Colegio del Recuerdo, toda la gente de todo el mundo que nos hemos encontrado en la Yola, nos volveremos a encontrar en el Recuerdo. Y ya de allí partiremos a diferentes actividades y demás, y a encontrarnos allí con el Papa y a terminar la experiencia. Yo empecé con Ocimagis porque, bueno, he ido a mi vida en un colegio de jesuitas, 12 años desde los 6, y cuando salí se nos ofreció la oportunidad de participar en un grupo de pastoral, todos los que éramos antiguos alumnos y queríamos hacerlo. Entonces participamos, somos muy poquitos, en Alicante como 6 o 7, pero la verdad es que es un grupo, al ser tan íntimo, es muy bueno y trabajamos muy bien. El jesuita que trabaja con nosotros nos ofreció la posibilidad de ir a Magis en enero, cuando ya salí en las plazas inminentes y nos apuntamos sin pensarlo, todos dijimos que sí y de hecho cada uno estamos en una punta de España trabajando. Bueno, llegamos a Magis, bueno, llegamos a Loyola hace tres días, la verdad que fue una experiencia increíble de ver tanta gente, tantas culturas distintas trabajando por lo mismo, creyendo en lo mismo, y bueno, yo escogí Trabajo Social porque soy voluntaria de la ONG de Entre Culturas de los jesuitas, y bueno, ese es el camino que quiero seguir. Espero que esto me ayude para seguir en el camino correcto, porque la verdad es que las dudas son increíbles sobre el futuro, sobre todo estando en la universidad, y para escoger el camino correcto espero que Magis sea una buena ayuda. Y bueno, aparte de eso, me encanta trabajar con ancianos, de hecho a mi abuela en Alicante de la residencia voy todos los días, y la verdad es que he echado mucho de menos el trabajo directo, porque la ONG es de trabajo en el sur y no tenemos contacto directo normalmente, así que por eso cogí esto, para que sea una buena experiencia y me sirvo para el futuro. Gracias.